Confieso que yo soy ese Que te llama por las noches Soy quien te manda las flores Intimitente Sigo tu sombra aunque tú no lo sospeches Ahora ya sabes quién te ama tanto amiga mía Ya no es secreto que de ti vivo el pendiente Soy ese hombre que por ti daría la vida Demente, soy un demente que te ha amado en silencio Mas ya no puedo reprimir mi sentimiento Debes saber que vives en mi corazón Demente, soy un demente que te jura que te ama Estás en mi como un embrujo en el alma Déjame ser parte de ti Dame tu amor Empiezo que yo soy ese Que te llama por las noches Soy quien te manda las flores Intimitente Sigo tu sombra aunque tú no lo sospeches Ahora ya sabes quién te ama tanto amiga mía Ya no es secreto que de ti vivo el pendiente Soy ese hombre que por ti daría la vida Demente, soy un demente que te ha amado en silencio Mas ya no puedo reprimir mi sentimiento Debes saber que vives en mi corazón Demente, soy un demente que te jura que te ama Estás en mi como un embrujo en el alma Déjame ser parte de ti Dame tu amor Música Gracias por ver el video